Chiche, te quiero hacer entrega de este donativo en nombre de mi familia. No te puedo creer, es un sobre que en su interior tiene dinero en efectivo. Estos son los gestos, señores. Y hay veces... Hay veces las personas hacen un esfuerzo sobrehumano para poder ayudar a las otras. Y acá veo un sobre con varios billetes de 100.000 guaraníes. O sea, no voy a sacarlo a contar ni nada, pero les digo que una demostración de una persona que está recibiendo las atenciones en Teletón, hoy con esta donación que Charlie hace, le va a dar la oportunidad a otros chicos que también puedan recibir los servicios de rehabilitación en los tres centros que tiene Teletón.